Y dieron la salida y se fueron a la lucha, un poquito cargadita hacia adentro al brinco, la número 5 Musical Queen. Eso no impide que esté luchando la delantera en la primera etapa sin que su jinete requiera que eso ocurra, ya la va reservando. Mientras eso lleva ahora que Sarastown esté al frente. Cuando entran a la primera curva, Sarastown tiene ventaja de un cuerpo, viene buscando ubicación, tratando de salir de la baranda Shining Lady, pero tiene a la parte de afuera de ella Magnificent Coast, ambas están luchando el segundo lugar. A dos cuerpos en el cuarto ha quedado Musical Queen, última unos seis cuerpos correcta, Pongen y Cé. 25.59 el primer cuarto de milla y van entrando ya a la recta de las cuadras, Sarastown sigue dominando, tiene ventaja de aproximadamente medio cuerpo para el segundo a la parte de afuera, está colocada sola ahora Magnificent Coast. Sarastown tiene un cuerpo claro en la delantera, da la impresión como que se le ha rodado un poco la silla, la montura hacia el frente a Sarastown, sin embargo mantiene la delantera a la altura de los 800 metros, tiene ventaja de cuerpo y medio, Magnificent Coast en el segundo a un cuerpo en el tercero, ya desvía hacia afuera Shining Lady. Van ahora rumbo de los 700 a los 600 finales, Sarastown sigue dominando con tres cuartos de cuerpo, Magnificent Coast aprieta el paso siendo exigida, se coloca al pescueso cuando entran en los 500 finales, Magnificent Coast está igualando a Sarastown a medio cuerpo más afuera, en el tercero trata de entrar en la pelea también Shining Lady, están pasando los 400, giran la última curva y entran a la recta final, Sarastown vuelve a dominar, lo hace con el pescueso, ataca Magnificent Coast al centro, a la parte de afuera, lo hace Shining Lady, las tres se emparejan a 175 para el final, Magnificent Coast está pasando al frente, domina por medio cuerpo, afuera Shining Lady ataca en los 50, el estelar al máximo a bordo de Magnificent Coast, Shining Lady es fuerte, llegan a la meta y tengo la impresión de que Magnificent Coast se ha sostenido, pero la llegada es cerrada entre ella y Shining Lady. Gracias. 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 Gracias.